El día de la fecha, la legislatura provincial sancionó la ley 10.690 en la cual se declara la emergencia sanitaria provincial. En ese marco emitimos una resolución ministerial, la cual instruimos a los financiadores del sistema de salud, llámese obras sociales o medicina prepaga, a realizar la cobertura de todos los tratamientos, diagnósticos y seguimientos de los pacientes que estén afectados por la patología coronavirus, ya sea en la parte domiciliaria, mediante las empresas de atención domiciliaria, empresas de emergencia o ya sea la internación en instituciones privadas, con toda la complejidad que pueda generar la patología abordando a estos pacientes, ya sea en terapia intensiva o en salas de internación común.